Bienvenidos a todos y a todas los que habéis acudido a esta nueva cita con la ciencia. Muchas gracias por acompañarnos siempre en estas reuniones que suelen ser muy estimulantes y que se producen gracias a nuestro fiel compañero de viaje que es la delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquí en la Unión Europea, con quien además especialmente estamos celebrando también los 30 años que cumple el Instituto Cervantes este año. Así que para nosotros venir acompañados de compañeros de viaje con los que trabajamos también es todo un placer. Voy a pasar enseguida la palabra a Berta Martínez de la delegación, pero antes quisiera comentaros simplemente que acaba de salir el último informe del Ministerio de Innovación y Ciencia dedicado a las científicas, en concreto el que se titula Científicas en Cifras, que viene publicándose aproximadamente desde el año 2007. Y en este análisis, en este último análisis, hay una clara muestra de que se ha producido un aumento paulatino en la presencia de investigadoras a lo largo de los últimos años. Parece ser que ya hemos alcanzado que el 41% del personal investigador en nuestro país sean científicas, por encima del valor del conjunto de la Unión Europea, que está situada en un 34%. La presencia de investigadoras está ya equilibrada en la administración pública, alcanza el 52%. En la enseñanza superior llega hasta el 43%, pero no en el sector empresarial, que sigue siendo aproximadamente un 30%. Esto significa que tenemos todavía un camino que recorrer y que hay algunas brechas que solo las buenas políticas pueden seguramente suturar. Y en ese sentido me han llamado la atención tres aspectos que simplemente voy a nombrar. El primero de ellos es que, a pesar del incremento de las mujeres en el ámbito científico, no progresan al mismo ritmo que lo hacen sus compañeros en la carrera. El segundo lugar es que las mujeres no participan de forma plena e igualitaria en la toma de decisiones en el sistema de ciencia. Y el tercero, que subrayaría, es que aunque la proporción de investigadoras solicitantes en convocatorias de proyectos de I más D va en aumento, ellas tienen menos tasas de éxito y reciben proporcionalmente menos financiación que sus homólogos. Estos datos significan que hay una necesidad de continuar impulsando una coordinación efectiva de las políticas de igualdad en I más D más I a todos los niveles y entre todos los agentes relevantes para el sistema de ciencia, tecnología e innovación, y que resulta fundamental dotar al sistema y a los agentes implicados de un marco común de actuación que permita avanzar de forma progresiva, coordinada y duradera en la erradicación de las brechas de género. Dejo esta pequeña reflexión como introducción y paso ya la palabra a Berta Martínez, gerente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquí en la Delegación ante la Unión Europea. Muchas gracias. Es que perdona, pero el hospedador me había silenciado. Ha sido un pequeño fallo. Muchísimas gracias, Ana. Llevamos varios años colaborando la delegación del CSIC en Bruselas con el Instituto Cervantes y es un placer siempre trabajar con vosotros. Otros eventos que hemos organizado siempre habían tenido como protagonistas a científicos o científicas que venían al Instituto Cervantes a divulgar la ciencia. Con esta mesa redonda vamos a pasar al otro lado, al lado de la gestión y la política científica europea porque es muy importante también divulgar lo que se hace aquí. Y hemos juntado a mujeres que están en el pleno corazón tanto de la política como de la gestión científica en Europa. Va a moderar la charla Elena Domínguez, que es vicepresidenta de Relaciones Internacionales. Actualmente ella es catedrática de Química Analítica de la Universidad de Alcalá de Henares, doctora en farmacia, investigadora en el ámbito de sensores y biosensores y su transferencia al mercado. Sin más, doy la palabra a Elena Domínguez y que disfrutéis de la charla. Gracias, Berta. Gracias. Buenas tardes desde Madrid. Y lo primero que quiero decir es dar mi agradecimiento al Instituto Cervantes, ya no solo por su permanente acogida, mi felicitación por estos 30 años en Bruselas. Somos primos hermanos porque la delegación del CSIC ante la Unión Europea en Bruselas celebró su aniversario, su 30 aniversario, lo celebró también hace escasamente dos años. Y tenemos muchas cosas en común, muchas colaboraciones y solamente espero que esto siga en adelante a más y a más. Vamos a establecer una mesa redonda, telemática. Telemática porque yo me planteo, por supuesto, motivo de pandemia, pero si esto nos lo imaginásemos presencial, dudo mucho que pudiésemos conciliar las agendas de las cuatro ponentes que hoy hemos congregado en torno a la pantalla de unos ordenadores. Luego, quiero agradecer, quiero agradecer que desde esta lejanía que tenemos telemática, quiero agradecer la cercanía de todas las ponentes para participar en esta charla redonda. Lo que vamos a hacer es, voy a actuar de moderadora, quiere decir que si alguien quiere decir más, más, más y pisa mucho la cámara, pues entonces actuaré de equilibradora de ese abuso de cámara. Porque al principio, antes de empezar, sí que queríamos hablar todas, todas, todas y casi nos quitábamos la palabra. Luego, mi papel es de moderadora, pero desde luego, como aspiro a ser buena moderadora, lo que sí que haré será dejar hablar a estas cuatro ponentes. Empezaré haciendo una breve presentación de cada una de ellas, muy breve, nada justa ni proporcional a la importante trayectoria profesional que tienen, y les lanzaré una pregunta, una pregunta después de esta breve presentación, para que nos permita conocerlas un poco mejor a toda esta audiencia. Voy a empezar por orden alfabético y empezaré, sin más preámbulos, por Pilar Aguar Fernández. Pilar es actualmente directora en la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea. En concreto, es responsable de la Dirección Health and Food Audits and Analysis. Se incorporó a la Comisión Europea en el 2001, en la Dirección General por Alasazón en el 2001, de Salud y Consumidores, en el 2005, y por un periodo de siete años hasta el 2012, estuvo involucrada, estuvo muy cercana a la investigación. En los programas de investigación europeos se incorpora a la Dirección General de Investigación e Innovación dentro de las tecnologías industriales. Y del 2012 se va a ISPRA, se va a un centro común de investigación, a un JRC, como jefa de unidad. De ISPRA vuelve a la Dirección General de Investigación e Innovación y gestiona programas de investigación en salud, medioambiente y en medicina regenerativa. No olvidemos que ella es muy próxima al ámbito sanitario, es farmacéutica de formación. Y se incorpora, posteriormente, después de esta estancia en la DGRTD, se incorpora en la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria como directora, y decía al principio de esta presentación. Pilar, ¿cuál es tu responsabilidad ahora como directora en la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria? La verdad es que es bastante excitante. De alguna manera he vuelto al sitio donde comencé, en la comisión. Donde comencé, ahora soy directora, gestiono el grupo de trabajo, somos unos 160 aproximadamente. Y, aunque haya más cosas en general, nosotros lo que estamos haciendo son las auditorías, auditorías de calidad en los sistemas de seguridad alimentaria, no solo de los países miembros, sino también de terceros países. Es decir, nosotros lo que hacemos es, no hacemos inspecciones, en realidad nos aseguramos de que los alimentos que se producen en Europa y los alimentos que se importan en Europa están controlados de una manera, son seguros y están controlados de una manera, de manera adecuada. Además de eso, también tenemos competencias en asegurar, por ejemplo, temas de salud animal, temas de salud vegetal, que no se importa ninguna plaga, temas de bienestar animal, también la producción bio, por ejemplo, que de alguna manera los alimentos que tienen esa etiqueta de bio o de orgánico se hayan controlado apropiadamente. Nosotros sabemos, digamos, en la garantía de que todas estas garantías individuales funcionan. Y, de alguna manera, si lo puedo decir así, soy usuaria de la ciencia, he sido usuaria de la ciencia antes de comenzar mi trabajo en la comisión y en la comisión, puesto que los métodos científicos eran mi herramienta de trabajo. He sido generadora de ciencia, como has dicho bien, en Italia, en el JRC, en el Centro Común de Investigación, la comisión genera ciencia, ciencia de ciertos aspectos, en ciertos campos, en ciertos ámbitos, y he sido también parte de lo que es la estrategia de la ciencia a nivel europeo, cuando estaba trabajando en la Dirección General de Investigación e Innovación. Entonces, bueno, de siempre he estado bastante ligada a ese campo. Muchas gracias, Pilar. Seguro que podremos escuchar comentarios adicionales con tu amplia experiencia. Muchas gracias. Pasamos a otra directora. Pasamos a otra directora en la comisión, en este caso, Mila Bass. Mila es directora en la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación, del REC, de lo que llamamos REC, y de la agencia, su agencia ejecutiva, en lo que aquí, en esta casa, en el CSIC, y en muchas organizaciones de investigación europeas, la RCEA. Es directora del Departamento Responsable del Grant Management. Mila tiene más de 20 años de experiencia en la administración del presupuesto europeo dedicado a investigación. Mila, si te llego a conocer antes, te garantizo que me hubiese tirado sobre ti con... En fin, bueno, ya hablaremos. Siempre en la Dirección General de Investigación e Innovación, como digo, de la Comisión Europea. Responsable, como abogada que es de formación de la Complutense, procedente de la Complutense, responsable de los aspectos jurídicos y algunas de las principales propuestas legislativas relacionadas con la política de investigación e innovación, incluyendo, muy importante aquí, las reglas de participación en el programa que acabamos de cerrar, en el HBIT-20 y en sus precedentes, el FP-7 y el FP-6. Mila ha participado, en este contexto jurídico, ha participado también muy activamente en las negociaciones interinstitucionales Comisión-Parlamento-Consejo. Originariamente, como decía, es licenciada en Derecho por la Complutense de Madrid, máster en Derecho por la Carlos III y máster en Derecho Internacional por la Universidad Libre de Bruselas. Pero mi pregunta, Mila, es cómo llegas a Bruselas, cómo te incorporas a la Comisión Europea. Bueno, pues, bueno, hola a todos y encantada de estar aquí. Me incorporé porque, bueno, yo hice este máster de Derecho Europeo en la Carlos III, entonces era mi sitio natural, ¿no?, para trabajar. Estuve en Madrid y en París. Y, bueno, al principio no encontré nada en Bruselas y entonces trabajé en un despacho de abogados en Madrid, que estaba encantada. Pero después me surgió la oportunidad, además que me hablaron de la Dirección General de Investigación, porque había muchas oportunidades ahí. No sé si os acordáis que antes todo el personal dependía del presupuesto directamente del programa Marco. Entonces había muchas oportunidades, había muchos temporales, contractuales, lo que llamábamos antes agentes auxiliares y tal. Y ahí lo intenté y fue por casualidad que empecé a trabajar en investigación y me encantó. Me encantó porque también estábamos al principio de todo. Es verdad que ya estaba el cuarto programa Marco, pero a partir del cuarto programa Marco hemos hecho muchísimas cosas. Y muchas más a partir del sexto, ¿eh? Que no era solamente financiar proyectos, sino todo el principio de las joint undertakings, o sea, de las empresas comunes que hicimos con, bueno, la que más conocéis a lo mejor, yo por lo menos es IMI, ¿no?, la de Innovative Medicine. Pues ahí estaba en la unidad jurídica. Entonces éramos muy poquitos. Entonces me tocaban todos estos dos días que eran súper interesantes. Entonces está con esto, con también la contribución financiera de la Unión Europea, algunos programas de investigación conjuntos de los Estados miembros, como por ejemplo el IDCTP, SIDA, Malaria, Tuberculosis en África. Esto empezamos ahí y luego se han hecho otros más. También el ERC, en el origen del ERC, cuando empezamos a pensar en hacer esto, se empezó a pensar en la comisión. Bueno, pues ahí como está la unidad jurídica y éramos muy pocos, pues también estaban estos. Y entonces me encantó porque era muy creativo, porque pasaba de un despacho de abogados, que hombre, siempre es creativo, pero las reglas están hechas y aquí las haces tú. Bueno, las haces, las propones, las propones y Dios dispone. Bueno, el Parlamento y el Consejo después disponen. Entonces eso me encantó. Me encantó también la posibilidad de ir al Consejo y al Parlamento a discutir y a defender las propuestas de la comisión. Y bueno, ahí me quedé entonces en la Dirección General de Investigación. Después pasé a la parte más operativa, a una unidad que llevaba ya el management directo, la gestión directa de las grants. Y ahí trabajé con Pilar, por ejemplo, cuando se vino a salud. Y hemos hecho cosas muy, muy interesantes en salud. Parece que está todo hecho, pero no está todo hecho porque siempre pasan cosas. Por ejemplo, cuando tuvimos el outbreak del ébola, tuvimos que inventar, bueno, no que inventar, pero sí ser muy imaginativos con los procedimientos para acelerarlos. Los procedimientos del reglamento financiero siempre respetando que tengan igualdad de oportunidades, respetando el best value for money y todo esto, pero siendo más ágiles porque la enfermedad estaba ahí, la epidemia estaba ahí. Y esto nos ha servido muchísimo. Después, todo lo que hicimos con el ébola nos ha servido muchísimo con el COVID. En la agilidad de tener esto, la financiación preparada. Y bueno, y al final me salió la oportunidad de ir al ERC, European Research Council. Y bueno, fui por ello, por dos cosas. Bueno, porque también era directora, era un challenge diferente porque también son 160 personas. Se puede ver que hay que mejorar o no, pero a mí siempre me ha gustado mucho el research. Siempre decimos research and innovation, pero para mí no hay innovations sin el research. Entonces, el European Research Council es muy especial porque tiene el foco de verdad en los laboratorios de research. Y para mí ahí hace muchísima falta porque nadie más pone el dinero. Si no hay dinero público, no hay dinero para esto. Y entonces es fundamental. Y una de las citas que me encantan y por la que también me fui al ERC, bueno, por la que me fui y que dije esto es el ERC. Sí, hace tres años me parece fue el que ganó el premio Nobel de Medicina, cuando estaban preguntándole en una entrevista, ¿no? Dice, bueno, ¿y usted cómo llegó a descubrir esta terapia para el melanoma? Que era una inmunoterapia muy innovativa. Dijo, no, si yo no estaba buscando nada. Yo solo estaba mirando ahí cómo se comportaban los leucocitos. Y esto es el ERC. Y de ahí, bueno, de ahí salen unas innovaciones impresionantes. Pero si no hay esta parte, y lo hemos visto también con el COVID, no podemos llegar a la innovación, no podemos llegar a los tratamientos. Si no ha habido antes una investigación fundamental en los laboratorios. Y bueno, ahí sigo y sigo igual de entusiasmada que hace 20 años. Desde esta casa no sabes lo que nos alegra oír estas palabras con relación a la ciencia excelente, a la ERC. Pasamos al ámbito más político ahora. Vamos a tener una política. Lina Galvez. Lina Galvez es miembro del Parlamento Europeo desde julio del 2019. En el Parlamento es vicepresidenta de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y miembro de la Comisión de los Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y del Panel para el Futuro de la Ciencia y la Tecnología, STOA. Lina Galvez es catedrática de Historia e Instituciones Económicas en el Departamento de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. Profesora también ha estado en las universidades británicas, en Reading en Oxford, en la Carlos III, numerosas publicaciones, intensa actividad académica. y también ha sido vicerectora de su universidad de la Pablo Olavide del 2007 al 2012 y luego pasó a la Consejería como consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía en el periodo 2018 y 2019. Binomio permanente entre la política y la investigación y la ciencia. Lina, ¿qué fue antes, qué apareció antes en ti? ¿La política, el interés por la política o el interés por la universidad, por el ámbito académico? Bueno, primero encantada de estar aquí. Bueno, yo he sido una académica toda mi vida y en la política, llegué pues ahora a la política institucional llegué ahora a tres años cuando me ofrecieron entrar como independiente además como consejera en el gobierno andaluz precisamente de conocimiento, investigación y universidades con lo que mi entrada en la política fue de la mano precisamente de la ciencia y bueno, sí que había participado de manera no institucional en la vida política mucho desde el feminismo y bueno, pues me parecía como una gran oportunidad llegar de esa manera y luego bueno, pues de ahí ya pues me surgió también la oportunidad que me dio el secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno Pedro Sánchez de ir en las listas al Parlamento Europeo y puesto que yo me había licenciado en Lyon, había hecho mi tesis en el Instituto Universitario Europeo en Florencia luego había estado, como habéis dicho, en Gran Bretaña en tres ocasiones en un periodo bastante largo de como profesora de la Universidad de Reading tras terminar la tesis, bueno, pues como era como volver a mi casa y desde un primer momento, bueno, pues sabía y quería cogerla o estar presente en la comisión que llevaba los temas de investigación porque creía que precisamente toda mi experiencia de casi 30 años en la universidad, como habiendo participado en tantísimos proyectos europeos siendo la directora de mi grupo de investigación, etcétera, etcétera y teniendo además experiencia en la gestión de la investigación tanto en la comunidad autónoma andaluza como también en mi propia universidad bueno, pues que de alguna manera pues iba a ser positivo pero también elegí, digamos, las comisiones en las que represento en las que estoy, que es, bueno, la que lleva investigación pero también lleva innovación y lleva temas digitales en la de empleo y en la de igualdad porque lo que me motiva de alguna manera es trabajar también con la perspectiva de género y también incluyendo lo importante que es la investigación y la innovación, una innovación basada en el conocimiento en las dos revoluciones principales que estamos transitando que son tanto la ecológica como la digital y bueno, que obviamente pues están también muy presentes en la recuperación de la crisis y la idea de que había que avanzar en ellas también desde otra mirada, que no fuera exclusivamente como siempre, esta mirada androcéntrica exclusivamente de los hombres, sino también aportando bueno, pues la mirada de las mujeres y una mirada feminista, ¿no? y para garantizar sobre todo la promoción de una mayor participación de las mujeres en la ciencia, porque yo venía yo soy miembro de AMID, me parece que desde el año 2005 y he participado en dos de sus juntas directivas o sea que me he involucrado también muy mucho la tuve que dejar de hecho para cuando acepté el cargo de consejera, porque obviamente había una incompatibilidad pero la promoción de la mujer y la niña en la ciencia también ha sido, digamos, otra gran batalla también de los hombres en la ética del cuidado y en que aprendan también y se interesen por otras profesiones lo que os puedo decir es que en todas las desde que estoy en el Parlamento Europeo que es julio del 2019, bueno, pues en todas las las diferentes iniciativas legislativas en las que he sido ponente o ponente en la sombra desde la estrategia industrial el paquete legislativo, por ejemplo el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología que con, claro, genial hemos trabajado bastante que, bueno, que he tenido además bueno, pues el honor de ser la relatora en la sombra por el Grupo de Socialistas y Demócratas pero también en el informe sobre el futuro digital de Europa la agenda de las capacidades europeas ese mes europeo el informe para promover la igualdad de género en la ciencia, la tecnología, la ingeniería las matemáticas y la educación en las carreras o, por ejemplo, la opinión de empleo de los aspectos éticos de la inteligencia artificial en todas absolutamente en todas incluido las previsiones para denunciar la brecha de género en los sectores digitales y tecnológicos y, bueno, promover activamente la participación de las mujeres mejorar las estadísticas los datos segregados por género y, bueno, de alguna manera siempre apoyar a las mujeres innovadoras y la visibilidad así que, bueno es... El tema de género y la brecha que anticipaban antes que anticipábamos antes seguro que saldrá al hilo de nuestra conversación entre todas y, finalmente y estrictamente por orden alfabético Clara Eugenia García Clara Eugenia y así la debemos de llamar es consejera de investigación en la representación permanente de España ante la Unión Europea es profesora titular de Organización de Empresas en la Universidad Carlos III aquí en Madrid fue asesora en el Ministerio de Ciencia e Innovación y responsable del programa de Centros de Excelencia Segur Ochoa y Unidades de Excelencia María de Maecto en el 2012 es nombrada subdirectora general de Coordinación, Planificación y Seguimiento en la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación y en el 2016 directora general de Política de I más de I en el Ministerio de Economía e Innovación del que dependíamos en aquella época Actualmente ocupa, como digo el cargo de consejera de Investigación y Ciencia en la representación permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas Clara Eugenia ¿qué hace una consejera de Investigación y Ciencia en Bruselas? Gracias Elena buenas tardes antes de responder a tu pregunta que no es fácil sí que quiero agradecer al Instituto Cervantes y a la delegación del CSIC aquí en Bruselas toda esta iniciativa y comentaros también que para mí es un lujo compartir esta mesa redonda virtual con todas vosotras y sobre todo con la audiencia a ver Elena ¿cómo te explico? lo que hace una consejera en la REPER hace un poco de todo ¿de acuerdo? fundamentalmente pero ya siendo más serios lo que hacemos es hay una tarea importante y es servir de nexo con las políticas nacionales con los intereses de los distintos grupos de la propia comunidad científica y empresarial o innovadora española de nexo con las políticas públicas que se hacen en España en esta materia tiene una componente no solo de coordinación de políticas sino tiene también una componente relacional de tener en cuenta las distintas sensibilidades de los distintos colectivos que se suelen aproximar a la representación permanente por distintas razones eso es una parte de la coordinación que hacemos por otra parte servimos de puente con la comisión con otras instituciones ubicadas aquí en Bruselas con la comisión tenemos referentes y un diálogo continuo con la dirección general de investigación e innovación pero con otras direcciones generales de forma creciente porque sí que es cierto que en la política científica y de innovación la horizontalidad es cada vez un factor dominante entonces los temas que comentaba Alina de digitalización tienen una componente de investigación e innovación fundamental y nosotros también hacemos todas esas tareas de coordinación de vincular y aunar intereses y generar sinergias que es la palabra que está de moda pero fundamentalmente un aspecto o una parte importante del tiempo de una consejera o de un consejero está dedicado propiamente a los grupos del consejo a los que tenemos que asistir donde tenemos tareas tanto legislativas en aquellos expedientes que son legislativos ya sean propios del consejo como sucede ahora mismo con el macro expediente que tenemos de todas las Jane Undertaking que son 11 empresas comunes europeas y que son muy relevantes como donde el consejo es colegislador junto con el Parlamento Europeo y ese ha sido el caso del programa Horizonte Europa que estuvimos negociando en un fast track que casi nos cuesta la vida durante el año 2018 y concluyó en abril de 2019 como en otros expedientes que han venido posteriormente de los que también ha hablado Lina que hemos compartido con ella como ha sido el Instituto Europeo de Tecnología pero bueno ya sabéis que los de investigación servimos para casi todo que también llevamos temas como ITER que también llevamos temas del programa de formación e investigación Euratom y eso solo una parte porque curiosamente en investigación también llevamos todo el programa Espacio que es otro de los grandes programas de la Unión y del marco financiero y decirte que además de todas estas cosas lo saben perfectamente mis colegas sobre todo las que han pasado por la comisión nos gusta innovar esta es una de las características que yo diría que define a la política científica en Bruselas y en Madrid o en Sevilla donde queramos hacerla somos innovadores y entonces hemos empezado a también a generar sinergias con otros programas con el objeto de seguir fortaleciendo la inversión en I más D más I y a eso le dedico mis buenas 12 horas todos los días no estoy para nada aburrida y reconozco que tengo el privilegio de seguir aprendiendo en todas y cada una de las cosas que hago muchísimas gracias claro Eugenia querida audiencia cuatro mujeres cuatro pilares dos de ellos en la comisión en el parlamento y en la representación permanente impresionante la Unión Europea en vuestras manos en muchos aspectos al hilo de lo que decías claro Eugenia sirva decir ahora que yo voy a lanzar una serie de preguntas que la audiencia como se decía al principio de esta mesa redonda está más que bienvenida a lanzar sus preguntas a través del chat como ustedes vean que sea la forma más oportuna se les invita a todos a lanzar unas preguntas específicas generales a una de las ponentes como ustedes deseen como queráis yo voy a lanzar alguna pregunta y contestáis vosotras pues como mejor os parezca vamos a ver al hilo de lo que decías Clara Eugenia decías hombre la representación permanente es el nexo es decir en definitiva todas las representaciones permanentes es el nexo con las políticas nacionales esto voy a hacer una pregunta algo incómoda por decirlo así o algo incorrecta es Bruselas un silo independiente de sus estados miembros es decir esta política este aire comunitario estas políticas comunitarias contemplan las realidades las diversidades las pluralidades de sus estados miembros de las regiones es decir Bruselas se construye con todas estas realidades yo yo si me lo permite Selena yo por seguir dado que ya había abierto el hilo es una lo que yo lo que yo tengo que comentar es la percepción que tengo en el ejercicio de lo que he visto que han sido años muy duros muy críticos también de negociación de grandes programas y desde mi pequeño espacio yo diría que Bruselas no es un silo hablando de política científica pero sí que es el hermano mayor y esto con esto que es lo que quiero decir hacer política científica no es fácil y se necesita liderazgo ese liderazgo lo ejerce y se ejerce mejor desde Bruselas porque ten en cuenta que muchas de las cosas que se acuerdan tienen o el liderazgo que se ejerce es el liderazgo basado en el consenso y en la suma de distinto tipo de fuerzas sensibilidades y posiciones aquí hay que aprender a que uno no siempre tiene razón no está en posesión de la verdad absoluta a que hay realidades muy distintas y que todas estas realidades han de respetarse y en la medida de lo posible en función del juego de fuerzas políticas han de llevarse a término entonces yo te diría que Bruselas es eso no es un silo se tienen en cuenta estas sensibilidades nacionales no iría tan lejos yo no soy capaz de decir que se tienen en cuenta realidades y sensibilidades regionales porque por lo menos en el ámbito en el ámbito del consejo sí que hay otros ámbitos donde esto se trata de tener en cuenta desde luego esto sí que sí que se tiene en cuenta pero ya os digo que con ese carácter que imprime Bruselas que imprime muchas veces la comisión que por su capacidad de iniciativa actúa como el hermano el hermano mayor de todas las formas Helena hay señales evidentes de que Bruselas no es un silo el propio discurso político cambia y lo estamos viendo yo diría que el discurso político en materia de ciencia y de innovación ha cambiado con la pandemia ha cambiado incluso después de haber cerrado la negociación de horizonte Europa y eso tiene mucho que ver con esta permeabilidad ¿Queréis añadir algo más cualquiera de vosotras Lina? Sí bueno me ha encantado lo de lo de clarogenidad de que yo comparto completamente que no es un silo pero que sí que es el hermano mayor a mí me gustaría que además se convirtiera en la hermana mayor que normalmente más que proteger cuida ¿no? que es un poco lo que me gustaría también que fuera ¿no? yo estoy completamente de acuerdo en que ejerce un liderazgo muy importante y además es un liderazgo que es en cascada y esa cascada puede ser o viciosa o virtuosa entonces yo creo que ha sido virtuosa porque una de las cuestiones creo más importantes que que ha tenido el efecto Europa en este caso sobre todo por ejemplo se ve muy claramente en España pero también lo podemos ver en otros en otros países es que se ha modernizado el sistema nacional de ciencia y tecnología gracias a digamos a la necesidad de competir en Europa ¿no? porque Europa no solamente reparte dinero ¿no? que siempre hay esta idea de pensar ¿no? en Europa reparte dinero reparte también prestigio si consigues una de esas becas si consigues entrar en uno de esos programas pero también sirve como palanca como impulsor y yo creo que el caso de España es espectacular porque competimos muy bien en Europa pero también porque nos hemos puesto las pilas entonces eso genera un incentivo ¿no? entonces yo creo que lo que hace Europa es liderazgo obviamente repartiendo fondos que son muy necesarios ¿no? y que como yo decía claro Genia ahora durante la pandemia pues se ha cambiado y se ha visto precisamente esa importancia dicta las reglas que pueden ser también muy importantes para empujar determinadas agendas políticas como puede ser la medio ambiental o también la agenda de igualdad de género ahora lo hemos visto con las mejoras que se han ido poniendo sobre todo en este último programa Horizonte Europa sino que sobre todo ayuda a modernizar entonces yo creo que está funcionando como cascada virtuosa que evidentemente todavía tiene muchos visos de mejora y otra cosa que me gustaría también destacar y con esto me callo es el tema de los equilibrios que yo creo que es importantísimo también lo lo ha dicho claro Genia y eso en el parlamento sí que trabajamos continuamente con el tema de los equilibrios lo vemos continuamente es una es una una realidad que hay que navegar y hay que tener en cuenta también que en esos equilibrios en esa fuerza que por ejemplo está representada en el parlamento tan democráticamente todas las fuerzas todas todas las personas que están ahí es porque ha habido ciudadanos y ciudadanas europeas que nos han votado pero que hay algunas fuerzas que son antidemocráticas y para las que además la ciencia no tiene mucha importancia entonces con todas estas cuestiones y por supuesto ya los temas de igualdad ya ni hablamos son antifeministas en muchos casos entonces estos equilibrios existen y hay que continuamente bueno pues luchar con ellos pero luego también hay que lidiar con otros desequilibrios claro ya sabe que cuesta luego también mucho en el en el consejo bueno pues equilibrios regionales equilibrios entre los distintos países porque no todos están en disposición de competir de la misma manera de participar de la misma manera y por ejemplo desde el parlamento europeo tenemos que procurar siempre que cualquier expediente contemple los los equilibrios regionales o más bien trate de corregir los desequilibrios regionales igual que otros desequilibrios como pueden ser por ejemplo también los de género en el caso de la ciencia hemos oído la voz bastante política desde el parlamento por supuesto y también desde la administración permanente que diríais desde la comisión como no Pilar es que nos dejaban nos dejaban hablar por alusiones porque yo soy hermana mayor y hay alguno aquí que lo sabe muy bien efectivamente ni Bruselas está lejos de Madrid ni está lejos de ningún otro ni está lejos de la comunidad científica lo ha dicho antes Lina lo ha dicho claro Genia esto es diálogo permanente es una negociación permanente y a mí sí que me gustaría diseñar algo perdón hacer o hincapié en algo que creo que ha sido claro Genia que lo ha mencionado la comisión o las instituciones no solamente reparten dinero y prestigio que lo reparten eso es una una de nuestras funciones pero más allá de eso quizá la financiación no es que diga que no es importante pero no es lo más importante a largo plazo creo que lo más importante es realmente empujar apoyar ciertas políticas ciertas agendas diseñar esa visión estratégica de hacia dónde va la ciencia y para eso necesitamos como he dicho estar siempre en diálogo permanente con los distintos estados con las distintas comunidades científicas con la sociedad civil con la industria cuando hace falta y cuando es necesario creo que todos tienen incluso con los ciudadanos a veces es más difícil llegar a ciertas a ciertos estratos de la de la sociedad es más fácil por ejemplo escuchar porque también está más organizado a las universidades que se se alían en ciertas en ciertas ligas lo que sí que me gustaría decir es que resaltar que hay que hacerse escuchar hay que hacerse escuchar y creo que es una cosa que lo había a lo mejor lo ha dicho Clara Eugenia o lo ha intentado también decir hay que venir no literalmente pero hay que venir a Bruselas con ideas con la idea de dialogar hay que hacer que Bruselas sea importante también para el país para la comunidad científica para aquellos que diseñen la estrategia las políticas científicas o cualquier otro tipo de políticas y es una cosa que algunos estados y algunos determinados grupos lo saben muy bien y están ciertamente organizados a mí me gustaría resaltar que como como se ha dicho antes España en algunos de los programas de la Unión Europea está obteniendo unos resultados fantásticos en todos los científicos también las científicas españolas han dado el do de pecho en algunas de las últimas convocatorias y creo que efectivamente es importante intentar influir y tener este diálogo escuchar analizar y proponer desde estas nuevas esta nueva misión de visión de las ciencias Muchas gracias en lo que decías que hay que hacerse escuchar a Bruselas y efectivamente y Bruselas es un hervidero de delegaciones de misiones etcétera etcétera y una mala interpretación de todo eso es actualmente muy políticamente correcto el advocacy anteriormente el lobby etcétera etcétera pero la la preocupación sería y si estamos pensando en un nuevo espacio europeo de investigación al que bueno pues la comisión ha puesto muchísimo esfuerzo en este relanzamiento del espacio europeo de investigación se han conseguido grandes hitos en 20 años pero tenemos que conseguir muchos más y efectivamente queremos una Europa más equitativa que la diversidad efectivamente sea una realidad que las grandes infraestructuras estén etcétera 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 yo tendría ahora me gustaría lanzaros dos preguntas y quizás Mila desde porque una crítica que ha recibido el European Research Council el RC es hombre es la Europa más hacia el Atlántico es la Europa hacia el Norte la que está la que está consiguiendo mayores éxitos en el European Research Council en el Consejo Europeo de Investigación frente a una Europa que invierte bastante menos en investigación e innovación la pregunta es como desde Bruselas o como podemos articular como se puede articular una Europa más equitativa cuando se parte de una situación tan desigual con países que tienen una muy limitada inversión en investigación e innovación frente a países que la triplican porque aspirar a tener en el año X un común un porcentaje de inversión del PIB ni es la primera vez que lo hemos oído ni es la segunda vez ni es la tercera ni será la cuarta ¿qué se puede hacer en realidad para hacer una Europa más equitativa? en política científica vamos a ceñirnos en política científica sí bueno tenemos varios programas de lo que llamamos widening para para intentar incentivar toda la participación de los estados que participan menos que son bueno no puedo poner la cámara no sé por qué el host no me deja es lo que me dice así que si podéis arreglarlo a lo mejor creo que no sigo sin poder bueno cuando pueda me lo decís bueno el caso es que están todos estos programas el ERC no es un el European Research Council no es un instrumento en sí mismo para esto es verdad que está preocupado igual que está todo el programa Marco preocupado por la participación que puede que podemos tener de estos otros estados pero pero lo primero no podemos hacer nada desde aquí desde estos programas desde los programas para que los estados inviertan más esto es otra parte y es la parte de coordinación que se está haciendo con los estados miembros y eso es diferente pero en el ERC lo que se intenta es incentivar la participación de estos de estos países se hacen programas de mentoring de los de los científicos de estos países que pueden participar en proyectos que ya están en marcha de otros estados para ver cómo se hace para que les enseñen también a presentar las propuestas y esto es lo que se está intentando en mayor medida también hay siempre ha habido intentos de tener una una mayor financiación de estos estados porque es verdad que tienen un problema del brain drain se les va mucha gente se van muchos científicos porque les pagan más en otros sitios entonces atraerlos otra vez hacia Europa es muy difícil y en eso estamos y también en el programa Marco sobre todo desde la comisión se está intentando ver cómo se puede incentivar este tipo de cómo se puede pagar más a estos investigadores cuando solo podemos cuando participan en un en un proyecto de investigación europeo porque no podemos hacer nada en cuanto a las políticas salariales de los de los estados miembros por supuesto ni de las universidades ni tampoco nos podemos meter que haya mucha diferencia entre los que dentro de la misma universidad entre los que participan en el programa y los que no participan en el programa es muy complejo pero bueno se están se está intentando incentivar todas toda esta participación ¿Alguna Clara Eugenia quieres decir algo? Sí 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 que me gustaría decirlo porque me toca bastante la de lleno en mi en mi trabajo profesional y un poco la fibra esto el corazoncito esto esto del nuevo espacio europeo de investigación porque desde hace unos meses soy la copresidenta junto con el director general del comité para ERA en representación de los estados miembros y entonces esto últimamente ya lo llevo como incorporado en el gen a ver igual digo cosas que son poco políticamente correctas y me vais a disculpar pero creo que se trata un poco de poner las cosas encima de la mesa a ver Elena cuando estamos hablando de investigación y en tu presentación estamos hablando de una brecha territorial estamos hablando de diferencias entre los territorios o de diferencias en las capacidades o de diferencias en la participación en el programa marco porque son cosas distintas vale la tasa la participación en el programa marco no lo tiene que definir la excelencia y es cierto que hay una correlación positiva entre excelencia y capacidades y las capacidades en IMASTE están relacionadas con inversiones previas y sostenidas pero yo creo que son cosas distintas este siempre ha sido uno de mis caballos de batalla cuando en política científica se utilizan algunas veces los términos para no dirigirse de forma abierta a la realidad y cuando hablamos de widening estamos hablando de brecha en la participación no nos están refiriendo a otro tipo de cuestión la segunda cosa que me gustaría mencionar y creo que lo ha dicho muy bien Mila es no caigamos en la trampa de contraponer los problemas del widening o de la brecha en la participación a la excelencia esto no es así no es así y eso tenemos que ser capaces de desmontar todos estos tópicos que no ayudan a resolver los problemas de verdad porque los problemas de verdad se resuelven a través de otros instrumentos creo que el programa marco y la comisión en general ha hecho un grandísimo esfuerzo en este nuevo marco financiero plurianual para poder dedicar y generar sinergias entre los fondos de cohesión las políticas de cohesión los fondos estructurales y los y el programa marco y estas inversiones se van a reconocer ya como contribuciones nacionales eso supone una gran capacidad y mucho músculo para invertir en generar capacidades que es para lo que deben servir estos este tipo de fondos y de políticas pero no pervertir ni meter en el mismo saco todo yo creo que la buena política científica siempre ha sido una política altamente competitiva porque aquí existe también otro error semántico cuando hablamos de excelencia parece que estamos hablando de que alguien ha sido investido desde las alturas para decir tú eres excelente y tú te llevas el dinero aquí cuando hablamos de excelencia en el ERC y en las convocatorias más restringidas con las menores tasas de éxito estamos hablando de competencia y la ciencia es competitiva como es competitivo sacar un proyecto lo mismo que es competitivo publicar un paper en una buena revista o tener este tipo de cosas o sea que esto sí que me gustaría deshacerlo hay otro tema que me gusta me gustaría tocar y es el tema del brain drain este sí que es un drama y es un drama al que llevamos dando vueltas por lo menos que yo recuerde 27 años que hace que aparecía aquí en Bruselas como asesora del comisario que en ese momento se lo estaba proponiendo y no lo hemos resuelto y el brain drain no solo es un problema como dice Mila de diferencia y de brecha salarial que sí que lo es el brain drain es también un problema ligado a infraestructuras en cada uno de los países hay una cuestión reputacional fundamental las instituciones científicas y académicas acumulan reputación y acumulan reputación en base a los resultados y a la relevancia de lo que hacen y el brain drain está muy ligado también a estos temas reputacionales pero sobre todo ahora se agrava porque esto nos coincide con un problema demográfico profundo tenemos que quitarnos la venda de los ojos reconocer que somos un continente envejecido con un problema demográfico importante que no atrae talento no lo atrae y esto es ya no sé si estamos hablando de brain drain o de que nuestro problema ahora es el brain gain o sea cómo atraer este talento y ya para terminar ya os digo que soy un poco todo esto a mí me provoca mucho hay una cuestión que hay que preguntarse si creemos realmente en este espacio europeo de investigación e innovación en este era puedo hablar de brain drain con esta perspectiva de era puedo hablar de brain drain cuando mis investigadores se van a Alemania ya no lo sé yo tengo mis dudas si el era es el era y somos un espacio europeo de investigación único pues tendremos que crear condiciones marco en todos los espacios para que estos en cada uno de los territorios para que estos flujos no sean tan asimétricos pero es que esto que lo veo mucho yo estoy en los consejos de competitividad y este tipo de contradicciones también los propios ministros defiendo el era pero yo quiero que mis investigadores no se vayan a Alemania pues esto también lo tendremos que resolver es un poco lo que quería comentar y perdonad por la chapa muchas gracias claro Eugenia el RC lo tiene clarísimo es decir en sus bases de participación no es brain drain el que un investigador español se vaya a Alemania a la Max Plan a la Hemholt no no lo es y por el contrario y por el contrario es bien recibido cualquier nacionalidad cualquier nacionalidad independiente con la única condición de que ejecute su proyecto en cualquiera de los estados miembros en ese sentido sí que el RC es pionero pero quizás el RC no hable en boca de los ministros en boca de los ministros de ciencia y de innovación pero bueno eso no obsta para que el RC que es su base y que nunca vamos a dejar la excelencia y que nunca vamos a pensar en esto pero que intente siempre atraer a los científicos y también que participen las universidades y los centros de investigación de países que no participan o sea esto está ahí nunca menoscabo de la excelencia eso por supuesto pero bueno intentar un poco hacer una especie de coaching para que también participen porque así también se hacen más competitivos y se desarrollan más o sea que a mí me gustaría decir algo si puede ser al respecto estando de acuerdo totalmente con lo que han dicho tanto Claro Eugenia como Mila decimos efectivamente no es un brain drain cuando hay un investigador español que se va a la más blanca a Alemania pero eso no es lo por ejemplo sobre todo lo de los países del este no piensan eso porque se están quedando sin investigadores se van a Estados Unidos además claro efectivamente pero incluso dentro de la dentro de la propia Europa aunque efectivamente decimos estamos creando un espacio único pero bueno es como si tenemos una moneda única pero con unas reglas de juego que están acumulando todos los superávit en unos países y los déficits en otros porque para eso no solamente hay que diseñar la política científica sino hay que entrar también en los salarios mínimos hay que entrar en temas de trabajadores transfronterizos hay que avanzar más en la integración europea no solamente en la investigación porque si avanzamos solamente en la parte de investigación en la integración europea al final vamos a tener brain drain interno porque también lo hay al interior de los países pienso yo que soy andaluza o sea que pensemos que no solamente eso depende exclusivamente de las políticas de investigación podemos diseñar magníficamente unas políticas de investigación con herramientas estupendas que intenten modernizar los sistemas de investigación y de innovación en los distintos países tú lo sabes claro que por ejemplo en el IAT en el Instituto de Investigación hemos estado trabajando muchísimo precisamente para que haya un mayor equilibrio y una mayor porque estaba concentrada obviamente la innovación como no puede ser de otra manera porque además los polos de innovación atraen más innovación y lo estabais diciendo o sea el prestigio de esos centros de investigación atrae a los investigadores porque también es una cuestión no solamente de salario efectivamente es una cuestión de expectativas o sea a mí cuando me he ido a universidad pues no era tanto porque allí me pagaran más era por estar en esos sitios por formarme en esos sitios por ser trabajadores de esos sitios entonces eso lo sabemos muy bien quienes somos investigadores hemos estado en la investigación por tanto es una cuestión de expectativas entonces no solo hay que pensar ahí en las políticas exclusivas de investigación y de innovación sino en políticas de cohesión más general por eso creo fundamental el paso que se intenta que yo creo que todavía estamos lejos de encontrar más sinergia entre el horizonte de Europa y otros fondos que hasta ahora y deberíamos de poner por cierto las mismas reglas por ejemplo pienso en las exigencias de igualdad de género que tenemos en el horizonte de Europa y que no aparecen ni se huelen con los fondos de la cohesión y la última cosa que la fortaleza del horizonte de Europa es también su debilidad o sea la fortaleza que desde mi punto de vista es precisamente que es competitivo y que se busca la excelencia es también su debilidad porque ahí es donde los estados miembros y ahora le echo la pelota al consejo no siempre apoyan tanto o bien porque no consiguen suficiente dinero aquellos que tienen sistemas de investigación e innovación menos desarrollados y por tanto no le ven la importancia porque dicen no prefiero otro que se reparta el dinero de otra manera y que me ayude a mí a avanzar aparte del 3% del widening etcétera etcétera los que tienen muchos fondos dicen sí muy bien pero bueno en el fondo yo tengo mi fondo que pongan los estados miembros en estas discusiones yo estaba discutiendo por ejemplo con una ministra o la ministra finlandesa que decía no no los estados miembros que pongan su dinero Horizonte Europa lo bajamos es el programa donde se ha hecho el recorte mayor respecto a lo que se pedía por ejemplo del parlamento en el marco financiero plurianual al final precisamente ahí en el horizonte Europa porque es competitiva y entonces no todos los países se benefician de la misma manera porque se sigue pensando en países y no en una unidad exclusivamente europea y entonces esa fortaleza que yo apuesto por ella sin duda no estoy diciendo que no creo que también es parte de su debilidad respecto a la financiación que están dispuestos los distintos estados miembros a poner ¿Queréis añadir algo? Bueno yo quería añadir algo sobre el ERA también y es al hilo de lo que hemos dicho es que es muy difícil conseguir la European Research Area esta solamente con las competencias en política de investigación porque aquí hay otras competencias que son mucho más potentes y que son exclusivas de la Unión Europea y que están en otros en otros títulos del tratado que son las que hay que utilizar el ERA es en investigación lo que tenemos es un programa marco que sí que es una competencia lo que llamamos exclusiva paralela que ahí bueno hacemos un poco lo que queremos vamos a decir con los estados miembros pero es una competencia exclusiva paralela pero todo lo que es el ERA es una competencia de coordinación es una competencia de coordinación y aunque cuando se reformó la última vez el tratado te da una competencia más legislativa es muy limitada porque se circunscribe al ámbito de la investigación entonces hay que traer otras competencias ya digo de otras partes del tratado y es una dificultad para llegar a un ERA total y claro por ejemplo si hablamos no sé imagínate libre circulación o tal de investigadores bueno pues porque son más importantes los investigadores me van a decir que los fontaneros o que sabes que está enmarcado en otras políticas también más amplias entonces eso también es una dificultad en el desarrollo del ERA pero bueno que hemos avanzado mucho en todo en todo lo que es la coordinación se ha avanzado muchísimo desde que yo estoy en la Dirección General de Investigación y Desarrollo muchísimo antes estábamos centrados exclusivamente en el programa Marco y todo esto ha avanzado un montón igual que ha avanzado un montón la coordinación con todos los stakeholders agentes sociales los científicos todo este este flujo de intercambio y de lo que llamamos ahora co-creación ha cambiado muchísimo en los últimos años pues tras la política vamos a pasar a un tema antes de terminar esta mesa redonda llevamos una hora hablando de de política científica en manos en manos femeninas vamos a pasar al género vamos a pasar vamos a pasar a la política de igualdad de equidad a la diversidad se nos mencionaba Nanaré estaba comentando unas cifras que bueno pues que se han hecho muchos progresos y el She Figures y lo que son las cifras de las científicas van mejorando en España acabamos de estrenar el tercer plan de igualdad las cifras van mejorando en el Consejo Superior aquí también etcétera etcétera pero me gustaría conocer vuestra no voy a entrar en cifras no quisiera entrar en cifras pero me gustaría ha habido muchísimas políticas de igualdad cuál es vuestra percepción ahora como mujeres tenéis una alta responsabilidad en vuestros respectivos puestos de trabajo cuál es vuestra percepción cuál es vuestra impresión de los logros conseguidos del impacto que han tenido las políticas de igualdad qué sugerenciaríais en líneas generales hablemos de género y de la brecha de género en ciencia ¿alguien quiere abrir el fuego con el tema? a ver yo si queréis os cuento un poco en la comisión yo sinceramente creo que se ha avanzado mucho se ha avanzado mucho lentamente es lo que yo pienso muy lentamente se podría haber avanzado muchísimo más rápido porque a ver el nivel de la gente o sea de los hombres y las mujeres que hay en la comisión es similar y no ha sido así en todo lo que es sobre todo lo que es el management ahora está bastante bien bastante equilibrado y se sigue haciendo mucho hincapié en ello y eso está muy bien después el ERC en concreto la agencia está bastante bien ahora recientemente vamos a decir en cuestión de género y lo que es el ERC bueno nunca nunca va a dejar la excelencia de lado entonces cuando tú ves las tasas de participación de las de mujeres científicas y esto si lo ves es un espejo de la cantidad de mujeres científicas que hay porque lo hemos hecho con los figures que hay en cada en cada a campo de la investigación no podemos tener más del sustrato de donde sale entonces esto es así es verdad que se hacen esfuerzos el ERC vosotros sabéis que es un es el consejo científico son una serie de eminencias de scholars y de científicos y no solamente llevamos lo que es el programa ellos diseñan el programa pero no solamente eso también tienen unos working groups en ciertos aspectos que consideran muy importantes pero son ellos mismos no es la agencia la agencia simplemente les damos un apoyo y tienen un grupo de trabajo que se dedica a gender por ejemplo y se han hecho muchos esfuerzos por ejemplo pero eso también en la comisión en todo lo que es el gender balance en los expertos evaluadores ahí sí podemos hacer algo ¿vale? luego en todo lo que es la excelencia lo que se ha hecho también y a mí os voy a pasar luego un link para que lo distribuyáis porque a mí me encantó es un vídeo que es como un teatrillo y este vídeo escenifica muy bien lo que puede ser los sesgos en una entrevista profesional o en una evaluación no son no es flagrante no te das cuenta pero es completamente sesgado y entonces está muy bien este teatrillo como en cada una de las preguntas que le hacen al científico y a la científica de su carrera profesional de esto y lo otro y las conclusiones a las que llega el panel pueden estar completamente sesgadas entonces se ha hecho muchísimo esfuerzo en esto también en todo lo que es intentar que la evaluación no sea sesgada se dan unas instrucciones muy precisas se dan unas tablas de evaluación muy precisas y unas preguntas muy precisas que luego lo que queda detrás de cada mente pues claro esto es difícil pero bueno por lo menos está muy bien diseñado para intentar por lo menos evitar esos sesgos pero el vídeo está muy bien porque para mí refleja mucho lo que es la realidad de hoy en día que no hay una diferencia de género parece ser flagrante o machismo flagrante ya no existe tanto esto en Europa bueno en algunas partes yo no digo que pero en nuestro medio pero este sesgo continúa a estar ahí así como un poco imperceptible y bueno el IERC ha hecho muchísimo hincapié en eso para las evaluaciones sobre todo a lo mejor ¿Puedo seguir? ¿No? ¿No? Como quieras iba yo simplemente a recoger no o no pasa nada perdona simplemente iba iba a comentar al hilo de lo que dice Mila que efectivamente a lo mejor no se ha avanzado tanto como se debería o tan rápidamente como se debería el comentario que ella ha hecho por ejemplo de los evaluadores no solo es tener más mujeres sino que también se intenta que haya evaluadores nuevos para abrir el horizonte para abrir para que la gente para que los investigadores puedan experimentar ese trabajo de evaluador evaluadores de los estados miembros que tienen quizá menos tradición en participar entonces se hace el proceso de evaluación de las propuestas se ha hecho más inclusivo un paso adelante mucho más importante quizá ahora es y supongo comentarlo la integración de los planes de igualdad de género que en horizonte Europa ahora va a ser un criterio que se va a añadir está claro que efectivamente eso son cosas que ayudan no me voy a meter en las arenas movilizas de las cuotas porque en eso hay muchos criterios yo debo confesar que hace 15 años pensaba una cosa ahora pienso otra totalmente diferente pero sí también para poner al pilar o sea un poco la mente se ha congelado ¿no? no, no es peor ya has vuelto ha vuelto ha vuelto la brecha de género y particularmente en las científicas es importante y es una cosa que va probablemente a tener un impacto que no es pequeño y que debemos estar muy atentos a evitar que efectivamente sea algo que no se pueda recuperar porque cuando se miran todas las estadísticas las mujeres científicas que tienen generalmente pues a lo mejor puestos menos menos relevantes o menos importantes o contratos más precarios o incluso que han tenido que estar jugando pues con todo el tema como muchos de vosotros sabéis de estar en casa trabajando con la familia han dejado de publicar entonces esto es una cosa que quizá es algo nunca que nunca no digo que se pensó pero que no estaba planeado y es una cosa que es que es algo que va a afectar y más en el largo plazo y ya Lina te dejo continuar muy breve muy breve porque yo me meto con este tema y no acabo bueno yo creo que efectivamente se ha avanzado muchísimo lentamente también coincido y que deberíamos de acelerar un poquito más porque se ha avanzado lentamente y yo siempre digo que el talento esté igualmente repartido que lo que no está igualmente repartido son las oportunidades y cuando hablo de oportunidades hablo en un sentido amplio también como nos socializamos como nos educa las expectativas que tenemos yo creo que hay que avanzar más todavía en transversalidad no solo en las políticas vuelvo no solo en las políticas científicas sino en todas de tal manera que también bueno que permitan por ejemplo que no ocurra lo que ha ocurrido durante la pandemia con usos del tiempo muy diferenciados donde las mujeres han disminuido muchísimo la cantidad de originales que mandan las revistas de impacto y los hombres la han aumentado leía también el otro día un informe en Francia donde decía como las mujeres nos han interrumpido muchísimo más en ese teletrabajo que a los hombres como además nos hemos sentido más culpables con lo que al final le pones más trabajo y en definitiva bueno hay unas diferencias muy grandes y que van a tener estoy convencida mucho impacto porque hoy por hoy la carrera se mide precisamente por esas contribuciones en las revistas de impacto con lo que habrá que verlo y posiblemente a lo mejor habrá que tomar acciones positivas para corregir esa desigualdad que se ha establecido durante que ya venía estableciéndose pero que ha sido muy clara durante la pandemia entonces yo creo que hace falta más transversalidad y en todas las políticas y políticas que incentivan muchísimos más a los hombres a incorporarse esos cuidados y también los servicios públicos que en definitiva pueden permitir esa igualación no en tiempos digamos extraordinarios como han sido los confinamientos que los presupuestos lo reflejen de manera muy clara que avancemos en los presupuestos sensibles al género y también en la evaluación y por aquí me refiero a la evaluación de política a la otra evaluación sin duda se ha avanzado mucho y yo creo que bueno todavía quizás debemos avanzar un poquito más cambiando también la idea del éxito y qué evaluamos exactamente esto es igual como qué se mete en los convenios colectivos para para digamos pagar los extras en la puntualidad son las horas extras o lo hacemos por productividad lo cual favorecería a las mujeres pues dependiendo de qué criterios pongamos pues nos saldrán unos resultados u otros y quizás tenemos que avanzar un poquito más en esa línea sobre todo porque yo creo que y esto es lo último que digo porque se me podía estar muchísimo más yo creo que hay un aspecto que es importante que es la cuestión de la meritocracia por ejemplo yo estoy dirigiendo ahora una tesis fue lo único que no deje las tesis doctorales que ya están en marcha y que se defiende dentro de dos meses una chica que la ha hecho sobre los techos de cristal los pelos pegajosos paredes de hormigón lo que queramos dentro de la universidad hablando de aquí viene mi hija hablando de interrupciones lo ha hecho espérate un momentito cariño el tema principal es que si el tema de la meritocracia por lo de las cuotas y por lo de las acciones positivas si hay un rechazo generalizado o gran parte de la sociedad lo tiene porque es muy difícil decir es que yo soy una cuota y yo no me lo he merecido o sea como se me dicen a mí que yo mi cátedra era una cuota digo perdón que y donde hay ese rechazo más grande precisamente es en el ámbito científico y universitario porque es donde más nos creemos que funciona ese mérito y esa capacidad y esa meritocracia que no digo que no funcione pero depende de muchas cosas y no funciona realmente porque hay muchas cosas que realmente la limitan entonces eso hay que trabajarlo también muy bien hay que explicarle a la gente que cuando se pone en acciones positivas o se dice vamos a tener el número igual de evaluadores se está haciendo igual mérito y capacidad que no se está regalando ese sitio a ninguna mujer ni se está poniendo ahí de ninguna manera florida entonces yo creo que debemos hacer mucha más pedagogía en decir exactamente en cómo están funcionando estas políticas de igualdad que estamos implementando la ciencia porque hay mucho rechazo precisamente porque creemos que hay ese síndrome incluso de abeja reina que somos muchas veces las propias mujeres las que entramos en él y queremos vernos alejadas no, no yo no estoy aquí yo estoy aquí pues claro que está por el propio mérito el problema es que muchísimas otras que también tendrían méritos para estar ahí más que muchos hombres y que en cambio no han podido y tenemos que ayudarlas porque necesitamos esos talentos y necesitamos los mejores talentos y necesitamos avanzar realmente hacia sociedades más meritocráticas entonces yo creo que hay que trabajar también en esa línea más que así cultural si me permitís y de cambiar también lo que es la idea del éxito Elena tengo un minuto y dos claro, Eugenia a menos sí no me atrevo no me atrevería nunca a hacer una intervención en esta materia comparable a la de Lina y a las experiencias que tenéis tanto Pilar como Mila yo solo quiero llamaros la atención sobre una cosa cuando estuvimos discutiendo debatiendo negociando Horizonte Europa y pasamos por temas ligados al género ligados también a lo que era el mainstreaming de esta dimensión en muchos de los estudios o investigaciones que se pudieran financiar no fue una tarea fácil y estoy hablando hablando de hace dos años y medio había una sensación yo creo que de hastío en el discurso por parte desde luego de muchas delegaciones de muchos estados miembros consideraban que esto era una moda que había pasado y sin embargo ahora lo tenemos en el centro de la agenda política hay algo que es importante y es lo que yo llamo el efecto von der Leyen es muy importante tener tener role models es muy importante que haya mujeres empoderadas con estas capacidades de liderazgo para no dejar que temas que son relevantes caigan y se caigan de la mesa como si fuesen una moda más en las políticas y sí que me ha resultado muy curioso porque tengo colegas que ahora ya se han sumado al nuevo tren al nuevo carro y hace unos meses pues los que estábamos defendiendo todas estas cuestiones éramos realmente países minoritarios España siempre lo ha defendido desde hace ya pues 15 años por lo menos pero nos hemos visto solos muy pocos países en esta defensa y ya os digo solo hace dos años y medio y ahora de repente las cosas han cambiado Al hilo de tu comentario claro Eugenia necesitamos porque yo personalmente creo que nos faltan referentes y nos sobran estereotipos es decir nos sobran clichés para las mujeres pero yo estudié farmacia y bueno y a mí me ponían a Madame Curie y bueno pues bien debiéramos de cambiar los referentes porque yo me pregunto en fecha actual qué joven niña quiere ser química por ejemplo si ve y conoce la historia y la vida de Madame Curie vamos sale corriendo desde luego y es para salir corriendo por lo que es su tragedia personal por lo que es su devenir profesional etcétera etcétera la pregunta es debiéramos de crear nuevos referentes debiéramos de generar una narrativa distinta tú hablabas de la presidenta de la comisión von der Leyen debiéramos de crear nuevos referentes Lina para ti ¿O no hacen falta referentes? ¿O no? ¿O niego la pregunta? ¿No hacen falta referentes? Claro que hacen falta referentes hacen falta también referentes para ellos de otro tipo de masculinidad de otro tipo de poder no solamente hacen falta referentes para las niñas hacen falta también referentes para los niños no solamente hay que trabajar en las niñas de inculcar la mayor seguridad de darles esos referentes de que ellas también pueden ser ingenieras que también pueden ser científicas etcétera que también los niños pueden ser trabajadores sociales que esas profesiones son muy importantes también ¿no? y porque la segregación lejos de disminuir ojo ojo ha aumentado para las mujeres en estos últimos 10 años la cifra de euro está en los hombres no ha cambiado y las mujeres nos concentramos cada vez cada vez más en menos sectores y esto desde el punto de vista de las condiciones de trabajo de las condiciones salariales es súper importante entonces tenemos que buscar referentes por ejemplo la campaña de Amindo que lleva muchísimos años trabajando en estas cosas pero por fin este año se ha dado en la clave y ha sido exitosa de no amor Matilda yo digo sí hay que buscar esos referentes hay que mostrarlos porque todavía no son suficientes lo hemos visto durante la pandemia hemos hablado antes del efecto de las mujeres que publicaban menos o que han mandado menos paper pero también de quiénes son los expertos o sea teníamos a Carico que es la que ha encontrado el mensajero y en cambio en las televisiones y todo lo que hemos visto básicamente han sido expertos varones entonces necesitamos también cambiar todo eso pero no solamente tenemos que decir había maricurí había científicas en esos libros de texto sino explicar y con esto ya os lo juro que me callo explicar por qué había tan pocas que era un milagro efectivamente un milagro que hubiera una maricurí porque no teníamos ni acceso a la educación ni teníamos un espacio propio ni teníamos un tiempo propio ni teníamos acceso a la ciudadanía ni teníamos una autonomía financiera por tanto solamente pudieron aquellas que estaban en circunstancias extremas y hoy por hoy ni tenemos la misma socialización es que ya cuando salimos del hospital ya vamos sexuadas nuestro cerebro no está peor dotado para la ciencia simplemente que es plástico y va como tú dices cualquier que niña va a querer imitar la vida de maricurí pudiendo imitar la de las kardashian o sea es que estas cosas tenemos que pensarlas también y tenemos que poner también esos juguetes en positivo esos referentes en positivo y explicar por qué también porque hubo tan pocas no solo que no tiene que ver con nuestro cerebro que no tiene que ver con nuestras capacidades sino tenía que ver bueno con unas limitaciones estructurales que hoy por hoy no han desaparecido del todo están lejos de desaparecer muy bien pues si os parece pasamos a la audiencia no sé si hay alguna pregunta porque debiéramos de ir pensando Berta ¿hay preguntas de la audiencia? sí bueno veo una pregunta de Chus que dice de acuerdo con las ponentes el hecho de introducir como criterio los planes de igualdad en Horizonte Europa y no en otros programas parece un tanto extraño si es una política totalmente intrincada en los planes ¿quién quiere? yo lo dije yo creo que también se debería para los planes estructurales o sea los fondos de cohesión yo lo creo completamente efectivamente Lina lo has tú te habías referido antes no es que los planes de igualdad en Horizonte Europa quizá deban desaparecer es por qué no hacerlos aparecer en otros en otros programas en otros programas europeos y puede ser desde la CAP desde la política agraria común hasta los fondos de cohesión que tú has mencionado otros programas perdón EU4Health por ejemplo pues con este con este mensaje cerramos esta jornada si queréis añadir algo más como fin de fiesta como cierre de esta mesa redonda este es vuestro momento a mí me gustaría a mí me gustaría emplazaros para Madrid o sea emplazaros a Madrid cuando nos podamos ver cuando nos podamos estar cuando podamos tocarnos cuando podamos estar más cerca que lo que nos sentimos ahora mismo de cualquier forma muchísimas gracias por vuestro tiempo Clara Eugenia si es que estoy leyendo que Sofía nos pregunta si hay algún consejo para las jóvenes que estamos empezando ahora en gestión de la innovación para llegar a Europa bueno yo no soy partidaria de dar consejos porque creo que esto de los consejos no funciona lo que sí que soy es partidaria de animar a las jóvenes emprendedoras por encima de todo esto es una carrera de resistencia y también de obstáculos pero esa es la carrera de nuestra vida entonces yo Sofía te animaría a que sigas luchando por aquello en lo que crees es algo que merece la pena la vida es emprendimiento en todas y cada una de las facetas siempre lo he considerado cuando me dedicaba a la universidad siempre he creído que los universitarios somos emprendedores en la vida de la administración pública también defiendo lo importante que es tener gestores emprendedores y en el mundo empresarial también y Bruselas no está lejos no hace falta llegar a Bruselas Bruselas está mucho más cerca de lo que uno se imagina y lo único que puedo decirte si en algo puede ayudarte en la reper y en este caso yo no lo dudes muchas gracias yo quiero complementar lo que Clara Eugenia acaba de decir Euraccess tiene un proyecto que yo estoy implicada es el segundo año que lo hago que es mentoring para investigadoras precisamente que están empezando o gente que está haciendo investigación y que quiere conocer quiere tener un mentor de otro de otro lado digamos de la mesa es decir gente que teniendo un background científico a lo mejor no se ha dedicado a la ciencia pura o la investigación pura en Euraccess España bueno a mí me llamaron y claro uno no va a decir que no el año pasado era una española que estaba trabajando en investigación en Suecia y esta vez es una chica mexicana que también ahora está prácticamente leyendo la tesis y es simplemente abrir el mundo abrir la posibilidad de la gente que conozca otras carreras para las mujeres con background científico es fácil de encontrar y te lo recomiendo porque no es que te vaya a hacer llegar a Europa pero te va a hacer ver otras opciones dentro de lo que es una carrera más allá de la investigación si quieres tradicional en universidad quería decirlo o en el consejo o en el consejo no pero precisamente es exacto es eso hay vida más allá del doctorado y la cátedra efectivamente y nos lo habéis enseñado muy bien vosotras cuatro Pilar Clara Eugenia Lina Mila muchísimas gracias ojalá que nos podamos ver en Madrid en Bruselas y que podamos compartir otro rato gracias Instituto Cervantes gracias Nare gracias Berta y seguro que sois la semilla para nuevas iniciativas que atenderemos con gran gusto gracias a toda la audiencia hay hay nombres muy conocidos no quiero citar ninguno para no olvidar alguno pero es un placer veros aquí en esta sesión y estoy deseando de que podamos vernos insisto que de que nos podamos ver en Madrid o que nos podamos ver en Bruselas o a mitad de camino donde sea pero encontrarnos muchísimas gracias a todas vosotras y adiós buenas tardes un abrazo muchas gracias gracias Elena y Alcantara ¿Quiere despedirse? pues simplemente nada agradeceros a todos ha sido un placer escucharos aprender con vosotras y espero que la audiencia lo haya disfrutado también porque ese es el destino de nuestro trabajo ellos le dan sentido y espero que haya sido útil es lo importante muchas gracias a todos muchas gracias hasta siempre gracias adiós adiós chau